Como no, también de la falla Bisbe, Chaume, Pérez, Luis Solía, pues también se han enviado vídeos para... Pues los que ahora matéis están ahí en el casal, como no, pendientes de esta entrevista y ahí sí en la que anemos por el vídeo de sorpresa para María Estela. Bueno María Estela, que tus representantes del ejercicio 2023 te quieren decir algo. Pues yo decirte que estoy muy orgullosa de poder haber estado contigo todo este año, que habría sido, o sea, no habría sido igual. Y que estoy muy agradecida contigo y has hecho de mi hermana mayor. Me alegro de que hayas salido de fallera mayor de Valencia. Bueno, ¿y yo qué te voy a decir? Tu presidente, pues ya lo sabes, lo sabes todo, eres una grandísima fallera, eres una mejor persona todavía. Y estoy convencido que Valencia va a tener a la mejor fallera mayor de su historia. Un beso muy fuerte. Como veis, aquí tenemos al grupo de teatro que estamos haciendo una obra muy importante. Claro, aquí nos falta pues la fallera mayor de Valencia, que pertenecía a este grupo. Pero desde aquí, todo este grupo le desea que pasen unas fallas mejorables y nos acordaremos de ellas siempre. ¿Alguna cosa para decirle a la señora? Claro, te esperamos en las próximas horas y que pases un año sin efecto. Que hemos interrumpido la partida de futbolí y las de teatro. Sí, es que son muy trabajadores, hacen muchísimas cosas. Estoy muy agradecida porque tengo una comisión muy, muy gran, plena de gente que es increíble. Y es que les escribo muchísimo, de veres.